Hola, mi amigo. Buenos días, Colby. ¿Qué es tu horario? En la primera hora, tengo la clase de español. A mí también. En la segunda hora, tengo la clase de matemáticas. Tengo la clase de inglés en la segunda hora. En la tercera hora, la clase de ciencias sociales. A mí también. Tengo la clase de inglés en la cuarta hora. Tengo la clase de matemáticas en la cuarta hora. En la quinta hora, tengo la clase de ciencias notariales. A mí también. En la sexta hora, tengo el almuerzo. A mí también. Tengo la clase de bando en la séptima hora. A mí también. En la octava hora, tengo la clase de tecnología. Tengo la clase de salud en la octava hora. Hasta luego. Nos vemos.